Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jojo Fernández, en el Jojo308 en Twitter, y aquí vengo con una nueva video revisión, video review. Os advierto de antemano que esta distro, concretamente Deepin20, de la cual vamos a ver, la ha instalado en una virtual box, en una máquina virtual, virtual box, por lo cual su desempeño no es el mismo que instalada en hardware real. Es decir, que la vais a ver un poquito más, más de aquella manera, ¿no? Ya sabéis que en hardware real siempre se mueve mucho, mucho, muchísimo mejor que virtualizada. Dicho esto, bueno, hace días ya que la tenemos con nosotros, Deepin20, aquí veis la noticia del portal MuyLineus.com, del día 11, pues Deepin20 ya está aquí, y viene con algunas novedades, ¿no? Aquí, si queréis leer el tema, yo supongo ya como ya han pasado bastantes días, yo no he podido hacer antes la revisión, tampoco es que haya tenido mucho tiempo ni muchas ganas, pero bueno, más vale hacerla cuando uno le apetece que hacerla de manera forzada. Aquí tiene la noticia, si queréis escudriñar todo lo que trae, y bueno, yo sí recalcar que durante el inicio, en el boteo, si te da la opción, como bien comentan aquí en MuyLineus, de iniciar con el kernel 5.4 o con el 5.7, yo he instalado con el 5.7. También he notado que a la hora de configurar la red en el asistente que hay posterior, después de instalar Deepin, te pone los DNS de Cloudflare, a ver si me sale, ya sabéis, 1.1.1.1 y 1.0.0.1. Y lo demás es cierto, como comentan aquí, 64 GB mínimo para instalarla, me ha sorprendido, yo hice la máquina virtual más chica y tuve que borrarla y hacer una más grande porque no se instalaba. Y bueno, por lo demás, pues vamos a darle un rápido vistazo a esta Deepin 20, que yo voy a llamarla como si dijéramos el iPad OS de Linux o el Mac OS Big Sur de Linux, porque mucha gente, bueno, Mac OS Big Sur se ha copiado de Deepin. No. Cuando Deepin adoptó esta forma, este dock con bordes redondeados, etc., ya existía iPad OS. Y bueno, quizás esta gente de Deepin se haya inspirado en el iPad OS, en el iOS, iPad OS y Mac OS para hacerla así. Ojo, que no me parece mal, que yo uso todo lo que sea bonito, todo me parece bonito, como cantaba Jarabe de Pablo, me parece perfecto. No, aquí todo el mundo se inspira, entre comillas, de unos a otros. Así que bueno, aquí tenemos Deepin 20, Deepin 20. Otra cosa que me ha, otra cosa que me ha, no me ha gustado, no me ha gustado. Yo la tengo aquí instalada, yo si hago un sudo APT Udate, por ejemplo, APT Udate. Matemos nuestra contraseña. Y como veis, algunos repositores fallan. Yo no he tocado nada, está virgen. No he tocado absolutamente nada. Y simplemente así de primeras me vienes a la cara diciendo que uno de los repositorios, concretamente el Eagle, no funciona. Bueno, que no encuentra. Pues eso está muy malamente, señora de Deepin. Señora de Deepin, porque bueno, alguien que instale de nuevo, de novato, de novata a Deepin y se encuentre con eso, a lo mejor no va a abrir la terminal en su vida porque tiendes y todo esto, pero para la gente que ya conocemos todas estas cosas, pues a lo mejor está en una mejilla. No me ha gustado, no me ha gustado. Esto se podrá arreglar, supongo yo, entrando en repositorios, cambiando, etcétera, etcétera, etcétera. Repositorios comunitarios, bueno, así de primeras no debería tener este fallo. Vamos a ver si clicamos directamente en el, bueno, el aspecto ya estáis viendo que es impecable. Impecable totalmente. El dock aquí inferior, estilo iPad OS. Y con el de este, como se llama, a la derecha, el panel del sistema, muy bien puesto, la verdad, lo que es. Y me encanta. Los iconitos son muy bonitos. Todo está muy bonito, me gusta. Aquí pues para esconderlo y aquí pues para sacarlo. Y la hora y la fecha, el teclado y la papelera aquí en la derecha, etcétera. Todo está muy bien. En el centro tenemos una serie de accesos directos y con accesos directos anclados. Este de la terminal lo he puesto yo. Y bueno, pues aquí tenemos lo que sería la vista multitarea, ¿ok? Y aquí tenemos lo que sería leñe. Ponte aquí. Habéis visto que el tiempo de respuesta es un poco más lento porque estoy en una virtual mostrar escritorio. Aquí tenemos lo que sería la especie de, bueno, la especie no, el lanzador de aplicaciones. Este nuevo menú que a mí me gusta. Vamos a verlo más detallado. Lo que sí me he fijado, por ejemplo, que ahora pues la terminal viene distinta. Viene como si fuera un FSD de Genome. Aquí he integrado el propio marco de la ventana, ¿no? Yo yo di pinta licuado, el iconito. Muy bien, muy bonito. A mí me ha gustado cómo viene las... Es decir, cómo viene la vista de las nuevas aplicaciones de Dipping Base. Borde redondeado. Me encanta lo que es, ¿eh? No vamos a engañarnos. Y, pero claro, esto tiene un defecto. Aparte de la moto que va para arriba. Está muy bonito en las aplicaciones propias de Dipping. Pero en cuanto a que te sales de las aplicaciones propias de Dipping ya no se ve tan bonito. Me gusta cómo está esto, ¿no? También me he dado cuenta que ahora, pues bueno, en los directorios típicos de nuestro Home personal, escritorio de vídeos, música, imágenes, documentos, descargas, ya no te vienen carpetas en chino como en instalaciones anteriores. Y aquí sí a lo que digamos separado. Aquí he separado lo que sería la instalación del sistema y lo que sería la Home. La he separado en dos particiones. ¿Veis? Vamos a ver dónde está aquí antes. Entonces, a esta ya, a esta, a la de Home, la ha llamado Disco de Datos y a partición raíz del sistema Disco de Sistema. Me ha sorprendido, la verdad. La primera vez que lo veo, que lo separe. Si tú separas por tu cuenta, si tú separas por tu cuenta, pues sí. Pero si no separas por tu cuenta, lo ha hecho ella. Yo he elegido la instalación automática, ¿eh? Simplemente elegí el kernel 5.7, lo demás, para adelante, para adelante, para adelante. ¿Dónde te quieres instalar? Aquí. Aquí. ¿Ok? Y para adelante. Y ella sola, el instalador automático, ha hecho estas dos particiones. Que, por otro lado, pues no me parece mal. Sí me parece excesivo 64 GB para poder instalarse. El tema de conoce, muy bonito. El tema de conoce, muy bonito. El de este, ¿cómo se llame? El navegador de archivos de Dipping. Muy bonito también. Entramos aquí. Ajustes. Bueno, aquí tenemos, pues, el tema básico, avanzado básico. Podemos configurar desde doble clic, el orden de apertura, pestaña, vista. Y podemos también, podemos entrar uno a uno, ¿ok? Y en avanzado, indexación, previsualización. Qué bien lo he dicho la primera, madre mía. Me estoy enseñando a hablar a mi edad. Montado. Montadito de los morfos, oye yo. No, montado. Diálogo y otros. ¿Ok? Está muy bien. Está muy bien. Lo que es cierto que está bastante, bastante bien. Y, bueno, pues, el árbol de directorios, desde reciente pasando por nuestros directorios típicos de nuestros directorios personales, nuestro escritorio, vídeos, música, imágenes, documentos, descargas, etcétera. La partición del sistema y la partición de hojón diferenciada como disco del sistema y disco de datos para el tema LAN, ¿no? Aquí tenemos la vista por iconos, la vista por lista, la vista por detalles. Entonces, esto es muy Dolphin, como ya ahora usa el gestor de ventanas de plasma, Cawin. Pues esto es muy Dolphin. Podría decirse que es muy Dolphin. Muy Dolphin. Por otro lado, Dolphin es un tontín de maravilla, el mejor que existe. Eso no lo vamos a negar. Gestor de archivos, versión 5.2.0.35, rima incluida. Cada uno que piense la rima que tiene. Y, bueno, tenemos la opción de buscar. Y ya está. Y aquí tenemos el agrandador de iconos. Muy Dolphin, lo que he dicho. Muy Dolphin. Bueno, cerramos aquí. Picamos en el escritorio, nueva carpeta, nuevo documento, ordenar por, organizar automáticamente, abrir en terminal, configuración de pantalla y fondo de pantalla y salva pantallas. Entramos aquí, configuración de pantalla, por ejemplo. Bueno, vamos a ver luego el menú. Lo tenemos aquí. Vamos a descargarlo por el momento. Y fondo de pantalla y salva pantallas. Nos da una serie de fondos de pantallas. No tan malamente. No tan malamente. Lo que es, ¿eh? Mejor que los que hace plasma, que son horrendos. Con todo mi respeto. Pero el fondo de pantalla que pone siempre plasma por defecto. Luego tiene otra colección. No puede ser totalmente feo, horrendo, horrendo, horrendo. Que eso se cambia en un minuto, ¿no? Pero bueno, que para mi gusto es totalmente horrendo. ¿Qué demás tenemos por aquí? Bueno, vamos a entrar a lo interesante. Vamos a entrar primero en el menú. En el menú del lanzador de aplicaciones. Vemos aquí nuestro iconito de nuestro usuario. Aquí vamos entrando a una serie de iconos de asesos directos. Como veis, si yo lo he picado primero, se nos va nuestra partición, nuestro sistema. Documentos. Supongo yo que será esto. Si le pico aquí a este iconito. Aquí está. Documentos. Véis que es una especie de asesos directos a estas. Serán imágenes, música, vídeo y descargas. Cada icono, pues, evidentemente con el icono se sabe lo que es, ¿no? Aquí tenemos para entrar la ruedita, las preferencias. Y aquí el iconito de apagado, reiniciado, pam, 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 pam. Y en favoritos, lo que más usamos. Tenemos aquí terminal, Firefox ESR, el que trae Debian. Porque Debian está basada en Debian Estable. Viene en inglés. Viene en inglés. Muy malamente, Debian. Porque si tú eliges el idioma español a la hora de instalar el sistema, tienes que poner también el Firefox en español. Que esto nada, se instala el idioma español, se cambia a español. No hay ningún tipo de inconveniente. Pero alguien que no entienda cómo se hace, que viene el nuevo Linux y diga, ¡ay, qué bonito! Esto parece iPadOS, esto parece Macos Big Sur. ¡Ay, qué alegría! ¡Ya es lindo! Me ve y ahí, ¡ay, mira, 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 Antonio! Pues no está malamente porque está en inglés. Y ahora Antonio viene, ¡ay, yo está en inglés, eso no sirve! ¡Vente a Windows conmigo! Y claro, y se va a Windows, muchacho. Eso no puede ser, hombre. Si tú elijas la España durante la instalación, al favor, hombre, poner las cosas en español. Bueno, gestor de archivos, App Store. Esta es otra cosa que me raya un poquito. Me necesito que... Pongámonos el caso de la pareja, de Eva y Antonio. Bueno, Eva es la que se ha atrevido, Eva es la que se ha atrevido a bajarse Deeping. Y Antonio es el típico guindolero, Windowsero, que está en su barrio allí, el hombre trabaja en un taller de chapa de pintura y le dice Eva a él, ¡Antonio, mira, qué cosa más bonita ha instalado! Y mira, aquí tenemos una serie de aplicaciones Top Trading Topping. Pone aquí internet, ¿no? ¿Y esto cómo se llama? Esto es el logo de Firefox, pero mira, viene en chino. Yo sé que es Firefox por el logo, pero por el nombre no. Por el nombre no, porque viene en chino. Esta cosita, al favor, hombre. Esta cosita, al favor. Había que cuidarla, leñé. Esto viene casi todo en chino. Español, inglés y chino. Sí, sí, sí. Yo entiendo que sea mucho chino en el mundo y que toda tecnología, cuando sea mía, venga de allí. Pero a hacer favor que si esto se instala en español, en el menú, por lo menos pones esto en español. No tengo nada en contra de idioma chino, me parece precioso. Por otro lado, pero para entenderlo, una mejilla difícil, ¿no? Yo pasar del andaluz al chino como que me va a costar una mejilla. Bueno, pues aquí dentro de todas estas cosas que están en chino, pero por otro, pones música, sistemas, otros vídeos, filmática, pam, pam, mensajería. Bueno, esas eran mías. Y por ahí vamos a llevar una ideita, pero no sé, parece que estamos en AliExpress. Y yo no tengo cuenta de AliExpress. Bueno, aquí en la derecha, por suerte, tenemos populares. Y no son los de partido popular. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Los iconos, sí, hay que reconocer que la tienda de Dipping, los iconos son preciosos, bonitos, de la muerte, una cosa tremenda que no tiene comparación con nada en el mundo. No te vayas de este mundo sin probar. Pipa Facundo, este vídeo no me lo patrofina, Pipa Facundo, pero no existe. Internet. Ay, el Internet, el Internet, el Internet, el Internet. Bueno, está cargando porque los repositorios están un poco lejos. Tampoco más para allá. ¿Tú ves aquel repositorio que hay cinco esquinas a la vuelta de ese? Sí, pues no, el siguiente. Tampoco más para allá. Y bueno, tenemos pues por todo, Opera, Brave, Pompom, 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 Pompom. Vamos a entrar en mensajería cuando se hagan mía. Y se supone que en la sección de mensajería habrá aplicaciones para mensajearte de mensajería. Como veis aquí, perfectamente por su nombre y perfectamente por su descripción. Totalmente maravillosa. Bueno, se intuye que es Telegram. Yo jamás en la vida instalaría Telegram de una tienda de aplicaciones. Vais a telegram.org y descargáis el oficial. En mi blog hay cómo hacerlo. Y bueno, Corvir, Pidding, Pam, 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 Pam. Música, 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 bueno, música, tenemos por aquí todo. Y no vamos a entrar en todos los sitios porque ya sabéis que está la tienda ahí. Y podéis entrar vosotros o vosotras poquito, poquito, poquito por cada categoría. Yo voy a entrar aquí en las actualizaciones que me marca un 1. Aquí se va a actualizar una cosa muy bonita por el nombre. Sin xanxu, esta es la aplicación. Sin valoraciones, sin registro de cambio. Y yo tengo la 5.3.22.1 y se va a actualizar a la 5.6.0.16.1. ¿Y esto qué es? Aquí viene un icono de descarga, una flecha para abajo. ¿Esta qué aplicación es? No lo sé. No lo sé. ¿Para qué te voy a engañar? No lo sé. Por el nombre no me suena. Por el nombre no me suena. Pero bueno, qué leche. Por no decir otra cosa. Vamos a darle aquí a actualizar y ya está. Vamos a ver, venga. Instalando. Qué bien, qué bonito se descarga. Instalando, actualizando. Esta aplicación maravillosa de nombre indescifrable. Pero bueno, ya se ha actualizado. Nos vamos a la pestaña reciente y veamos que está actualizada. Le voy a picar a ver si aquí entrándole ya dividamos qué quiere decir. Yo supongo que será un gesto de descarga. Pues tiene 3.609 descargas y una calificación. ¿Esto qué es? Esto parece GDev, ¿no? Descripción. Aquí lo viene bien claro. Lo viene bien claro lo que es, ¿no? No veis aquí la descripción. Bueno, vamos a ver. Este, el Jerry ABCD, dice Good. Y le ha dado 5 estrellas. Ojo, cuidado. Ojo, cuida con Jerry ABCD. Que si sigue, todavía te haré el completo. No. Ojo, cuida con Jerry ABCD. Que este hombre sabe lo que dice, ¿eh? Que hagan cualquier cosa. Jerry ABCD, Jerry ABCD. Aquí intuyo que esto es GDev. O la suya que es parecida a GDev. Vamos a ver que carga más pantalla. Si carga. Pero es que no da aquí pistas. Pero parece GDev, ¿eh? Parece por la desta, parece GDev. Es que esto no carga ni para atrás. Leñe. No carga ni para atrás. Pon, 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 pon. GDev parece, sí. Parece GDev. Bueno. Ahora me pone otra para actualizar. Pero, hombre, se acaba de actualizar una. Ah, no. Es que no se ha ido el número uno. Bueno. Ya hemos visto la tienda de aplicaciones, ¿no? Muy bonita. Me gusta. Para que viva en China. Pero, además, es muy bonita, pero la voy a entender poco. Yo siempre uso Sinecti. Ya que hemos visto la tienda de aplicaciones, con todas sus valoraciones, para que rime lo he dicho, cosa hecha, ¿eh? Cuidado. Entramos aquí al lanzador de aplicaciones. Sigue rimando. Y tenemos la Store, la terminal Firefox SR. Ya sabéis, el soporte extendido. Store de archivos. Música. El reproductor de música. Antiguamente, antaño, en aquellos tiempos, si minimizaba, se paraba. Yo no sé ahora cómo funciona. Esto es un gestor de música que tienes que tener música en tu directorio personal. Home, música, pam, pam, pam. Yo me gusta más de lo de arrastrar y soltar. Pero, bueno. Está muy bonito. Vamos a cerrarlo. Porque si no... Y dice que se va a minimizar la bandeja. Yo voy a decirle que salga. Y ya otro día, pues, lo dejamos minimizado la bandeja. Confirma. Venga. Películas, que es también otro reproductor de películas, como su propio nombre indica. Muy bonito. Todas las aplicaciones de Deepin son muy bonitas porque tienen su estilo, su style, su propio style. Pero este también, antaño, cuando se minimizaba, se detenía cuando se era mía. Yo no sé ahora si lo sigue haciendo. No, vamos a cerrarlo. Visor de imágenes. Screen recorder para grabar la pantalla. Está muy bien. ¿Ahora cómo salgo de aquí? Madre mía. ¿Para qué he hecho yo esto? Yo no sé ahora cómo se sale. Sarte, canalla. Ah. Idéntico al de Macos. Y clavado al de Macos Catalina. Evidentemente al de Big Sur. Uy, he clavado al de Macos Catalina. Ole, vamos a cerrar ahí. Venga. Ya digo, a mí me parece fantástico que se copien unos a otros. Dibujos. Esto es para dibujar. Oh, qué bonita. Voy a ver si dibujo en círculo. Oh, qué círculo. Esto es como una especie de dibujar, ¿no? Sí, dibujo una especie de dibujar. Esto es evidente. Leñe. Y si yo pongo aquí una estrellita. Oh, qué bonita. Ya tengo logo para mi próximo podcast. ¿Algo ahí? Bueno, vamos bonito. Vamos a cerrar aquí. Si no, vamos a estar todo el día haciendo el tonto. Y, bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Document Viewer. Un visor de documentos. Editor. El editor típico de Dipping. Con el título incrustado en la ventana. El CSD típico. Que incluir el CSD, ese dos que ha salido ahí, no es de Dipping. Incluir en el CSD, el, 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 la letra, y usando el, usando el, el, el Cawin, el de Plasma, tiene, tiene mérito. Entonces, vemos aquí, vemos aquí, vemos aquí, bueno, luego le daremos o le daremos. Bueno, si le doy aquí a Zafla chica, se tiene que poner en grande. Ahí está. ¿Veis? Ok. En grande. Si le doy aquí, se pone así, por categorías conocerán mía. Vamos a ponerlo nuevamente en grande, como es, como está en macOS, como el Launchpad. Y lo voy a dar aquí nuevamente para que se pongan pequeño. Y ahora nuevamente, le digo todas las categorías conocerán mía. Aquí ya, pues, por internet, tenemos el Firefox SR, el Thunderbeer, el cliente de correo electrónico. En música, música, tenemos el reportador de música. En vídeo, tenemos películas, Screen Recorder, Cheese y Gooseview. Este lo instalé yo, Gooseview, con la esperanza de que en una virtual voz me detectara la cámara y no me la detecta la webcam por USB. Pero este no viene, este lo he instalado. Yo sudo de PT, Install, Gooseview. Ok, ok, venga. Vámonos para atrás. En gráficos, tenemos visor de imágenes, álbum y dibujos. Lo he visto antes, muy bonito. Veo que no viene muy recargada, viene con lo básico, está muy bien. Ofimática, View, 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 Viewer. Document Viewer, Viewer. Visor de documentos, editor, nota de voz. Ay, mía, oye, si quieres enviar una nota de voz a Eva, Antonio, que está en el taller de Chapa Pintura, le dice, Eva, por favor, acércate tú a Pablo Niño. Pues se acerca a ella, que a lo mejor ha tenido un contratiempo, lo que sea. Es simple scan, LibreOffice, la suya ofimática. Pues tenemos Cali, Impresi, Writer, Writer. Qué bien, hablo inglés, maravilloso. Y en sistema tenemos, oye, gasto del archivo, App Store, Terminal, Manual, Equipo, Papelera, Control Center, Configuration. Configuration, ¿cómo se pronuncia? Madre mía. Monitador del sistema, sí me gusta. Me gusta mucho monitador del sistema de Dipping. Me gusta más que el de Macos. Tengo que decirlo. Me encanta. Me encanta. Aquí tenemos, bueno, tenemos a la izquierda, tenemos los gráficos, la descarga, todo eso. Y aquí, pues, tenemos procesos, en servicios. Por ejemplo, si no puedes aguantar más, dices, vamos a servicio, no. No, 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 no. Tenemos aquí para todos, para mis procesos, que son míos, de naiden más. Tenemos aquí KwinX11, es decir, el gestor de ventanas de plasma corriendo sobre X11. Yo no quiero YLAN, YLAN caca, por ahora. Lo voy a mejorar. Y, bueno, pues, tenemos aquí, esta sería la opción de todos los procesos. ¿Ok? Todos los procesos, los míos. Y este sería lo de las aplicaciones, mejor dicho, que antes me he equivocado. GeoclueDemoAgen. ¿Eso qué es? ArfaBot, ¿eso qué es? GeoclueDemoAgen. Eso, no sé qué. No sé qué, y no me... Y este de... Se pronuncia esto, que tiene 11 MB de memoria. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. No, no tengo ni idea de qué es. Y, bueno, vamos a cerrar aquí el monitor de sistema. ¿Ok? Lo cerramos. Venga, vamos, vamos, más cositas por aquí. Todas las categorías, sistema. Bueno, vamos a abrirlo ya antes. El feature-configuración. Input-método-configuración. Que era para el teclado. Tanto rollo para eso. Venga. Entonces vamos a seguir por aquí. Seguimos, seguimos. Creador de arranque para crear unidades USB con distro para probar. Decibe device manager de dispositivos. No hace falta abrirlo, pero bueno. No, ya fuera. Vete. No quiero verte. Vete. Me has hecho daño. Vete muy lejos de aquí. ¿Dónde estaba yo aquí en sistema? Madre mía. Log viewer, un visor de logs. Printer manager. De mi impresión. Yo no tengo impresora del año 2006. Calendario, calculadora, instalador de fuentes, archive manager. Package installer. Supongo yo que esto es lo que se ha actualizado porque estoy viendo el icono. Sí, el GDB, pero adaptado por ellos. ¿Veis el icono? Que es lo mismo que se actualizó en chino. Arrastre los paquetes .dev o .dev aquí. Es como un GDB, pero muy bonito. Hecho para ellos. Es lo mismo que Linux Mint, que ha retocado GDB a su manera y lo ha puesto muy bonito. ¿Ok? Seguimos. Editor de particiones. Supongo yo que será Gparted. Vamos a ver si es Gparted o no. Evidentemente. Runt Gparted. ¿Ok? No, vamos a abrirlo porque ya vemos que es Gparted. Que es el más completo, de verdad. Mucho más que el de Plasma. ¿Dónde estaba yo? Venga. Sistema. Vamos a ver. Gita particiones. Introducción. ¿Qué me va a introducir esto a mí? ¿Eh? Ojo, cuidado. Bueno, aquí tenemos el vídeo introductorio. El modo de escritorio, por si queremos elegir el modo elegante por detrás y por delante. Y el modo de eficiente, el que usa la gente. Yo estoy usando el modo elegante a pesar de que te advierte. Dice, si usas el modo elegante con efectos de escritorio en una virtual, que sepas que no va a correr como tiene que correr. Que hay una mejilla de, ya sabes tú, de lag y todo eso. A pesar de eso he querido usar el modo elegante por detrás y por delante pues para enseñarlo. Pero tenía que haber usado el modo eficiente el que usa eficiente. Comportamiento. Activar efectos. También los tengo activados. Debería haberlos activado para virtual, pero dejado activados. Y tema de íconos o íconos. El Bloom. Bloom, 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 Bloom. Tan, 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 tan. Bueno, Bloom que es muy bonito, me gusta. Y tenemos la variante negra. BloomDare y el BloomClassic. Y el BloomClassicDar. Los íconos se han acertado totalmente, totalmente. Y qué más iba yo a decir. Qué más iba yo a decir. Que ya lo hemos revisado todo, ¿no? Ya lo que queramos instalar. Ya lo que queramos instalar. No sé si viene instalado Sinacti. Vamos a sudo apt, sudo apt. ¿Dónde se cambian los repositorios? Que es que antiguamente yo lo sabía. Install sudo apt inoveo leñe. Install sinapti y gdebi. Ok, venga. Yo siempre... A ver, mi contraseña leñe. Yo siempre hago esto en cualquier distro.ad. Con base de bien. Fijaros, qué chorro para que te venga todo para adelante. Vamos. Qué ansia. Vamos con el ansia. Vamos a la velocidad que descarga. Descarga a buena velocidad. Con los repositorios que consigue enchufar con el que haya caído, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, estáis viendo que ha descargado una velocidad muy, muy buena. Yo tengo fibra a 600 megas. Y yo prefiero Sinacti antes cualquier cosa. No la tienda de aplicaciones ni nada. Pero bueno. Pero si tú entiendes chino, la tienda de aplicaciones te va a venir muy bien. Pero yo quiero saber ahora dónde se... Dónde se... A quién maneja mi barca, a quién... Dónde se toca aquí la... Los de estos repositorios. Antes había una... Antes había... A ver si aquí en otro comentario de los usuarios. Antes había una opción pues para cambiar de repositorios. Debería aquí en sistema, ¿no? En sistema no habrá una opción. Instalación de paquetes. Captar de paquetes Sinacti ya está aquí instalado. Eje Debi ya está aquí instalado. No sé si entrando a la tienda. Entrando a la tienda habrá alguna opción aquí para cambiar. Limpiar caché de tema. Ayuda cerca de... Tema, tema, tema. Bueno. Vamos a dejarlo porque no encuentro. Seguramente en las preferencias del sistema sí estará. Lo que yo voy a hacer es cerrar aquí la terminal. Ok. Y ese dock no es de Dipping. Ojo, cuidado. Y vamos a entrar ya para ir finalizando las preferencias del sistema. Que es una auténtica maravilla. No me digas que esto no es bonito. Todo me parece bonito. Bonito no. Lo siguiente. Vamos a ir rápidamente para no hacer muy largo el vídeo que ya me ha agregado demasiado. Tenemos pues en nuestro perfil. Ahí donde está nuestra cuenta de usuario. Ahí va el moto para arriba. Dipping ID. Similar como a lo de Apple ID. Porque se quieren parecer. Pantalla. Pues tenemos aquí la resolución. Brillo. Escalado. Tasa de refresco. Un refresco, por favor. Pantalla táctil. Ok. Todo muy bonito. Me gusta. Y vamos a agrandar un poquito. A ver si nos permite esto agrandar un poquito. Engáchate un poquito más grande. Ahí está. Venga. Aplicaciones. Pues para el navegador Firefox SR. Correo. Thunderbird. Texto. El editor. Música. Video. Imagen. Y terminal. Aquí podemos ir designando nuestra aplicación favorita para cada cosita. Ok. Vamos a entrar a personalización. Otra joya de la corona. Tenemos en general. Iconos. En general tenemos el tema claro. Automático. Que supongo que se irá cambiándose ya de día o de noche. Este es nublado o no. Y podemos usar el tema oscuro que es... Hace ya tiempo la gente está loca con los temas oscuros. Bueno. Para la gente que le molesta la vista. Y el XP. Pues el tema oscuro aquí. Ahora vamos a abrir cualquier aplicación. Y para ver cómo se mimetiza con el tema oscuro. La verdad es que queda bien. Es un tema oscuro conseguido. Mejor que el de Macos. Diría yo. En el Macos se ve muy malamente. A menos en mi equipo. Y aquí se ve el tema oscuro bastante, bastante bien. Lo que es. Vamos a darle al César lo que es del César. Vamos a abrir una terminal a ver qué tal se ve en el tema oscuro. Se ve. Yo diría que mejor que en el tema claro. El menú, el lanzador. Oh, qué bonito se ve el lanzador en el tema oscuro. Madre mía. Qué alegría. Qué alboroto. Vamos a abrir la tienda de aplicaciones. Para no saber qué tal se ve en el tema oscuro. Pues se ven los bordes oscuros. Ahora ya está cargando. Cargando. Y se tendrá que ver también las aplicaciones aquí en el tema oscuro cuando cargue. Porque esto está rollendo aquí. Está investigando ahora y por China. No, no. Fuera. Que tarda mucho. Bueno. El tema oscuro se ve bien. Yo voy a seguir la review con el tema claro. Como viene por defecto. Y ya cada uno que lo ponga donde quiera. Bueno. Red. Tenemos la red cableada. Como dije al principio. Te ponen los DNS de Cloudflare. Cloudflare. 1111 y 100001. DSL, VPN, Proces sistema, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Notificaciones. Pues tenemos notificaciones individualizadas para cada cosita. En el modo de no molestar. Mostrar icono en el muelle. Por ejemplo. Yo que sé. Me he gestado de archivos. Pues podéis ver cada cosita. Ir configurando. Como queráis. No, no. Notificaciones. Reproduce un sonido. Previo mensaje. Etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a los sonidos. Tenemos aquí. El altavoz. Salida. El volumen. El micro. Avanzado. Vemos las tarjetas de sonido. De entrada y de salida. Y efectos de sonido. Que podemos quitar, poner, etcétera, etcétera, etcétera. Fecha y hora. Precioso. Esta zona me parece preciosa. Este reloj analógico debajo con el reloj digital, etcétera. Me parece precioso. Apagar. Bueno. Contraseña. Pam, 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 enchufado, tal y cual. Ratón. Pues se desplaza. Velocidad de desplazamiento. Velocidad de doble clic. Y esta cosita para probar el gatito. Que no podemos irnos sin probar el gatito. Lo de Depi. Una de las cosas que más me gusta de Depi. Es el... Hay un perro abajo de mi ventana. Como vea el gato. Verá. Se va a poner... ¡Túsa! ¡Túsa! Venga. Y llevámonos aquí al ratón. El ratón, pues bueno. El ratón, pues lo vemos también. Velocidad de puntero, etcétera, ¿no? Idioma y teclado. Repetición. Tal y cual. Distribución del teclado español. Que me salga cosas en chino. Idioma de sistema español. Español, no chino. Y los atajos. Actualizaciones. Dipping dice que... Actualizaciones. Dipping 20. Su sistema está. ¿El qué está? Mi sistema está qué. Dipping 20. Su sistema está. Claro que está. Está aquí delante mío. Lo estoy viendo. Está. Está. Está embarazado. Está triste. Está contento. Está actualizado. No está actualizado. Por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor. Bueno. Yo supongo que quiere decir que está actualizado. Ajustes de actualización. Busca las actualizaciones. La memoria caché. Notificaciones de actualizaciones. Y actualizaciones descargadas. Vamos. Lo dejamos así. Lo configuramos a nuestro gusto. Sistema. Acerca del equipo. De Dipping. ¿Veis el kernel 577? Que dije antes que yo inicié la instalación con el 577. Bueno. La licencia. Hostia. Todo esto que leerse. Eso no se lee nadie. Esto no se lo lee nadie. Pero que un sistema Linux tenga tanto que leer y que aceptar en su licencia. No quiero ser yo. No. No. Bueno. Acuerdo de licencia de usuario final. Uh. Acuerdo de licencia. No. Yo digo que... No digo nada. Ahí lo vamos a dejar. Ajustes generales. El código de Dipping está en GitHub porque quiere... Para quien quiera pichearlo. Ajustes... Generales. Menú de arranque. Mostrar el menú de arranque y el tema. Y experiencia de usuario. Aquí ya hemos visto lo que sería el tema de los ajustes con todas sus cositas a nivel general. No he encontrado dónde se cambian los repositorios. Y antes sí había la opción. No lo he encontrado. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. En los comentarios de este vídeo de YouTube y que nadie los lee. Vamos a darle aquí a buscar actualizaciones. A ver si encuentro alguna. Comprobar las actualizaciones. Por favor. Espere. 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 Un saludo, Matías. Edición actual Deepin20 Community. Community Manager. Bueno. Estaba comprobando las actualizaciones. Esto va mal en el caballón. Es malo. Vete por ahí a fregar. Yo no voy a esperar aquí. Y nada más. Esta es Deepin20. Muy bonita. Ya hablando en serio. Este vídeo es un poco más jocoso. Pero no deja de tener su seriedad. Al menos en mi mundo. Que es una distro muy bonita. Base Debian estable. Stable. Si te gusta Debian. Quieres el corazón Debian. El interior Debian. Y luego te gusta el hardware de MacOS. El hardware de iPadOS. Pues es buena distro. Es buena distro. Es estable. Yo creo. Pienso. Que instalada en hardware real. Evidentemente rápida. No como aquí en VirtualBox. Y bueno. Pues. ¿Qué quiere que te diga? Buena distro. Buena distro. Y muy bonita. Me gusta. Y la puedes. Personalizar. Lo que quieras. Y puedes. Hacer muchas más cosas. Yo una cosa que yo hago. Cuando yo me la quedo. Cuando yo me la quedo. Una cosa que hago es. Ponerle. Vamos a ver. MXLinux.org Cuando yo me la quedo. Es ponerle los repositorios. De MXLinux. Porque el stack gráfico. Está más actualizado. Que Debian. Debian 20. Se basa en Debian estable. MX. Se basa en Debian estable. Es decir que son totalmente compatibles. Y no se va a romper absolutamente nada. Yo me voy aquí. A repos. Ok. Le digo. Source Elite. Yo. Ojo. No quiero que lo. No digo que lo hagáis vosotros. Yo si lo hago. Porque yo soy yo. No lo voy a hacer. Porque no me voy a quedar Debian. Yo estoy en Linux Mint. Como sabéis. Simplemente quería hacerle esta review. Y aquí. Pues ya estaría. El repositorio. De MX. Para Debian Buster. Se puede agregar a Debian. Y. Instalar de esta manera. Era el Firefox normal. El de toda la vida. No el SR. Y también puedes actualizar. El de esta gráfico. Como lo driver in. Intel. Drivers. Intel. Driver. Mesa. Etcétera. 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 Nada más. Aquí vamos a dejarlo. Muchas gracias por estar ahí. Al otro lado. De YouTube. Un día más. Yoyo Fernández. Yoyo 308. En Twitter. Si te ha gustado el vídeo. Compártelo. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita. Para que YouTube. Ojo. Que está funcionando. Que a mí me está avisando ahora. A YouTube de los nuevos vídeos. A los que estoy suscrito. A los canales que son muchos. Y ahora me está avisando. Ahora funciona. La pelotera. A YouTube. Y si ahora voy a funcionar. Pues ya sabes. Activa la campanita. Para que te avise de mis nuevos vídeos. Suscríbete a mi canal. Comparte este vídeo con todo el mundo que quieras. Hasta con Antonio y con Eva. Y que nada más. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. En otro audio. En leyendo en samorejoguif.com Chao.